Para que ellos miren y se hagan cargo de los individuos estos. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos. No queremos verlos mañana por allá, girados en alguna orilla de las carreteras. La lista es larga. Son muchos los que deben entonar. Me aculpo. Los asesinos se llevan a sus víctimas en moto con un descaro que es evidente. Que sabían que iban a actuar con absoluta impunidad. Sí, yo acuso a la comunidad porque cuando se estaban grabando eran conscientes de lo que eso significa. Este video lo vamos a hacer por dentro de todas las redes. También culpa la policía del ejército. El Estado, en el Catatumbo y en Tibú, son convidados de piedra. Los asesinos actuaron con absoluta impunidad. Los amos, los verdaderos amos, son el Frente 33 de las Farc y el ELN. Lo demás es paja. Hay organizaciones sociales y locales que no son sinceras. Hablan de paramilitares cuando saben que no son fuertes ahí. En otras regiones sí, pero ahí no. ¿Por qué nunca mencionan al ELN ni a las Farc? ¿Es miedo o es complicidad? Y en la lista de culpables no pueden faltar los políticos que hipócritamente ahora se rasgan las vestiduras. Pero si nunca le han importado a los niños. Solamente cuando creen que es un objeto arrojadizo contra el gobierno. Bueno, como dicen que son paramilitares los dos asesinos, aunque son guerrilleros, pues piensan que le pueden dar un palo a Duque. Cuando la JEP decidió que el caso 001 no iba a ser el de reclutamiento de menores, lo mandaron atrás. ¿Por qué? Porque no importan los niños. O es lógico que en este país permitan que unos senadores que torturaron miles de niños estén frescos en sus curundes. Y Duque y su gobierno tampoco se salva. Prometió que Tibú iba a ser uno de sus ejes de gobierno, que lo iba a cambiar. Y vea, le matan a dos niños con una impunidad insultante a plena luz del día. ¿No tuvieron suficiente alarma con el asesinato de la fiscal Navas en Tibú, en su casa? Y también es culpable todo el país. Porque es humillante que se tenga que seguir recurriendo a las recompensas para encontrar culpables. De los asesinos de dos niños. ¿Lo hicieron? Delante de todo el mundo. Y es la absoluta demostración de la incapacidad del Estado y de la falta de credibilidad de la gente en la justicia y en la asesina. Que un gobierno y un grupo armado ilegal. Juan Manuel Santos también tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Por su culpa, los cultivos de coca y los laboratorios de catatumbo se multiplicaron por dos y por tres. Fue él el que llenó el catatumbo de mares de coca. Y a la comunidad habría que recordarle lo que le dijo la Iglesia Católica. Ya no es excusa la falta de oportunidades para seguir cultivando coca. Porque ese narcotráfico, esos cultivos dan como resultado que los grupos armados sigan siendo los amos. Y hagan este tipo de crímenes atroces. Gracias. 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 Gracias.